Hola Dantes, mostrando ya seguridad de esta primera caída, vamos a continuar esta labor de terminar con esta extremidad inferior, un rodillazo ahí precisamente a la pierna izquierda de Jaque Mate, y esto de alguna manera tendrá que rendir frutos, ha sido insistente el campeón, ahí se levanta, contra la pierna izquierda del equipo de Jaque Mate, un público que se empieza ya a obviar la victoria de esta primera caída del monarca, pero cuidado, las pasadas voladoras de la tercera, la polavantez, vamos a ver aquí, nuevamente, el perfección, hay partido, hay parante ahí sobre la pierna, y se rinde, y esto es lo que va a tratar de aprovechar ahora Jaque Mate, que lleva ya los tensores a su rival, y vaya, golpe, pues, que le dio ahí, directamente a la plome, tratando de variar su castigo, muestra siendo una parte en especial, como sucedió con él, y aquí, la jugadora, y Jaque Mate, en malas condiciones, pero tratando, de no dejar, descansar al rival. Bueno, pues, estábamos cerca del cuadro, bien, pues, pensábamos que Apolo Dante se podía llevar esta lucha en dos caídas, pero ya lo comentaban ustedes, afinadamente, la experiencia de este jaque Mate, aprovechando un error, y aquí, la, esta caída para Jaque Mate. Así es la cruceza del enfermero, la cruceza del enfermero, la llave de los grandes triunfos para este Jaque Mate. De esta manera, está empalejando la conciencia, la batalla, la primera parte de la caída, y aquí, la, esta caída, está empalejando. Perfecta, está empalejando, Apolo Dante, se quita Apolo, una sexta vez la madera, está empalejando, tiene que aprovechar a uno, una guillotina, lo que viene, está empalejando, ahora el tercer de espaldas, dos segundos, rompe perfectamente, está empalejando, pero presiona Apolo, que se arma la velocidad, en esa tercera caída, salió ahora el toque volador, la patada del bate, sienta que está Apolo, atentada, esto va a volar Apolo, aquí está, entre que una y tercera, un toque vicino del campón, se debe hacer, buscando, retene ese cinturón, un toque volante, un toque volante, un toque volante, retene ese cinturón, se debe hacer, se debe hacer, se debe hacer, se debe hacer. Golpe de antebrazo, allá va, sin embargo, ahora el caque mate, lo está quemando así, para soltarlo, y dejarlo en una situación, ideal para la espalda espalda, dos, rompió justo para levantar el pecho, con bastante fuerza, Polo Dante, bueno, un golpe de antebrazo, ahora hay que tratar de aprovechar su ritmo y su situación en la lucha, especialmente el caque mate, y el puente olímpico, ahí está el puente olímpico, uno, dos, tres, y el puente olímpico, y tuvo con espaldas claras a su regalo, y de esta manera, el monarca, Polo Dante, retiene su cinturón. ¡Gracias!